...que bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor, que ofreceres que a Dios, Padre, tu poderoso... ¡Toda la plaza! ¡Buen ánimo! ...que a Dios en el cielo... ¡Manos arriba! ...en la tierra, paz a los hombres, clama al Señor... ...en la tierra, paz a los hombres, clama al Señor... ...como único Jesucristo, Señor Dios, héroe de Dios... ...y por el Padre, tu bendita... ...en el pecado del mundo, en piedad de nosotros... ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres, clama al Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres, clama al Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres, clama al Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres, clama al Señor! ¡Gloria a Dios en la tierra, paz a los hombres, clama al Señor! ¡A Dios en el cielo, clama al Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, paz a los hombres que ama al Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, paz a los hombres que ama al Señor! Amén, 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 amén.